Música Sociedad el mensaje comenzó a viralizarse por WhatsApp donde se informa de un gran corte de agua el día sábado que afectaría a muchos barrios de la ciudad de Córdoba. Miramas, nueva modalidad para robar un bolso del auto en el comunicado detallan los lugares y el horario, pero es todo falso, ya que desde la empresa. Aguas Cordobesas publicaron un comunicado desmintiendo la información y reiterando que los cortes programados se anuncian por los canales oficiales de la firma, y no a través de cadenas de WhatsApp. Pedimos desestimar la información que circula y seguir nuestros canales oficiales para estar al tanto de los distintos trabajos, informaron desde Aguas Cordobesas. Los canales de comunicación de Aguas Cordobesas son Twitter Twitter.com barra Aguas Cordobesas Web 2. www.aguascordobesas.com.ar Facebook www.facebook.com barra Aguas Cordobesas App Aguas Cordobesas El secular de Dolores Gracias por ver el video.